El candidato del PAN a la presidencia municipal de León, Héctor López Santillana, denunció públicamente este fin de semana al Partido Verde Ecologista de México por el envío de paquetes escolares que están llegando a los domicilios. Asegura que esta acción violenta la ley federal de protección de datos personales, puesto que le llegan a personas que no son militantes del partido, pero también el pacto de civilidad que se firmó aquí, convocado por el Instituto Electoral. López Santillana expuso que se han quejado con el numerosos ciudadanos que consideran indignante que la dirigencia del Partido Verde acceda, tenga acceso a los datos personales de los ciudadanos para enviar este material que se ve como una forma de comprar votos. Escuchemos lo que dijo en esta rueda de prensa Héctor López Santillana. Varios ciudadanos nos han expresado con mucha claridad su malestar, porque se sienten ofendidos, porque se sienten agredidos por uno de los partidos. Al estarle es haciendo llegar promoción de carácter político partidista, primero argumentando de que son miembros de su partido cuando no lo son. Y esto ha venido generando una fuerte molestia entre los ciudadanos. Y hoy lo que queremos es hacernos eco de esta molestia que hemos estado recogiendo, caminando por las calles, y que es importante porque esto está violentando varios reglamentos.